Amigos, nos vamos ya mismo al Pocas Pulgas antes de jugar la última bola con el amigo Bruno. Y el último tema, arrancamos con nuestra sección solidaria para presentar y buscar y pedir ayuda en este caso para nuestro amigo Gus de Rosa y Refugio Bonita. Viene con audio, mirá lo que es Pina. Vamos derecho a la Vete, vamos a tomar los remedios. Justamente, hay que tomar los remedios para Pina. Hola, Pinita. ¿Qué estás, mirá? Que la abandonaron por viejita, la atropella un auto, sus patitas de atrás están muy lastimadas y no puede caminar. Y esto conlleva muchísimo gasto para Gus de Rosa, para todo Refugio Bonita, así que si podés colaborar, el refugiobonita.com.ar es la página, es el mail, perdón, y en Facebook lo buscás como Refugio Bonita. Ella es Pina, no hizo nada, no hizo nada más que ser viejita y ya medio que no servir para lo que eran sus dueños, no su familia. Porque una familia no tira a la calle, un dueño de algo sí, la tiraron a la calle, la atropellaron y ahí estaba, a la deriva, viejita, en una zona muy pero muy fea, pobrecita, y por suerte Gus de Rosa fue a su rescate y ya Pina está con él, con muchísimos medicamentos, con dolor, pero recuperándose así que podés colaborar con lo que sea para Pina, con una especie de padrinazgo, lo que te sobre, 10 pesos, 50, 100, lo que puedas, nos va a venir bien para costear todos los medicamentos de Pina y que pueda estar, por lo menos, en un refugio sana y salva y que tenga una vida mejor de la que tuvo. Así que colaborá con el Refugio Bonita. Tenemos también ahora a Sansón y Diana, mirá. Lamentablemente la señora falleció y el hombre nos dice que no puede hacerse cargo de ellos. Estuvimos intentando poder ubicarlos, porque la verdad que el último recurso era que regresen al refugio, pero bueno, fue sin suerte y la verdad que estamos muy tristes y a ellos los invade la tristeza. Necesitan un hogar urgente. Sansón tiene 9 años y Diana alrededor de 7. Son inseparables. Quisiéramos que se vayan juntos, pero si no es posible, bueno, seguirán separaditos. Bueno, es la voz de Patricia Bianchi, de Refugio Don Torcuato y toda su gente, que lamentablemente recibe esta devolución después de 5 años por el fallecimiento, como bien escucharon, de una de las personas, de una parejita de adultos, de ancianitos, que ya no lo pueden tener más, buscaron todos los recursos, no pudieron, mientras tanto están a salvo, pero con tristeza en el refugio, no necesita más perros, el refugio tiene un montón, jamás van a dejar de abrir las puertas, pero la idea es que algunos de ustedes, si quieren aprender la satisfacción de la vida, de lo que es tener dos perritos juntos, que se quieren como hermanos y que son adultos, 9 y 7 años, no te pierdas a Sansón y Dalila, Sansón y Dalila no, Sansón y Diana, Dalila podría haber sido también, ¿no? Pero es Sansón y Diana que volvieron a la refugio donde hace 5 años los habían dado en adopción, lamentablemente, por una situación trágica también, así que si te apiadás de esta historia, ellos te pueden dar todo ese amor que le están dando ahí un ratito sobre, tras la reja en el Refugio Don Torcuato, más allá de que después salen, caminan, pasean y todo, pero bueno, no es lo mismo que estar en una casa, así que refugiodontorcuato.com y también lo buscás en todas las redes sociales como Refugio Don Torcuato, a través de Instagram especialmente. Buscamos a Pompón, se nos ha perdido Pompón, esta es la foto de este bebé hermoso, que se perdió el 4 de febrero, macho de 2 años y medio, divino, el contacto es María, ahí sí tenés dos teléfonos, Pompón está perdido. ¿Qué más te puedo decir? Tiene como ves los ojitos marrones claros, el detalle blanco en el hocico, como la corbatita pelada en el pecho, peludita blanca. Bueno, si alguien lo vio, se perdió ya en febrero, María, es el contacto Pompón, ese es su nombre, y así como lo ves, nos podés dar una mano, si alguien lo ha visto, por favor. Y también estamos buscando a Olimpia, mirá lo que es Olimpia, una schnauzer mediana, castrada, se perdió el 15 de marzo por el área de Devoto, llevaba pretal rosa y negro, collar rosa con chapa y teléfono, se ofrece recompensa, tenía todo, collar, pretal, todo, rosita, la chapa y demás, no la encontramos, el contacto es 66408658, contactarse con Sandra, ojalá que encontremos a Olimpia, una schnauzer divina, que lamentablemente se perdió hace ya casi un mes en el área de Devoto. Señores, este es el Pocas Pulgas Solidario para que tomes conciencia del maltrato animal, del abandono y de adoptar y no comprar, justamente por eso es que mañana, junto a un montón de compañeros, voy a estar en el Congreso de la Nación, en el plenario informativo, donde vamos a presentar y exponer todo lo que pensamos, ustedes ya saben lo que pienso, ¿no? Me escuchan cada noche decir lo que tengo que decir sobre el maltrato animal, que la ley tiene que ser más dura, que tiene que ser más severa, que no tiene que haber fianza, que los que le hacen daño a un animal tienen que ir preso y pasar un buen tiempo en la cárcel para que si no lo aprendieron antes, se apiaden y no lo hagan más. Eso es por lo que estamos bregando, la ley de maltrato animal tiene que ser más severa, así que mañana estaré a las 2, 2 y media de la tarde, mañana jueves, en el plenario del Congreso de la Nación, es un salón grande, tengo que hacer la apertura, vamos a llevar también lo que es la caja de firmas voluntarias de todos los que han votado y firmado, que siempre se entrega a los legisladores para que escuchen el porqué de todos los que queremos que la ley de maltrato animal, la 14.346, tenga una modificación, es del año 54, y que esté realmente bastante más acorde a los días de hoy, a los tiempos y a las penas que le corresponderían realmente. Esto, o sea, mañana te vamos a mostrar el material después para que tengas un día a día de lo que hemos vivido ahí, que seguramente va a ser muy emocionante y doloroso también, porque a uno le duele, porque lo hace con el corazón, porque lo hago con total desinterés, que no sea otro, que los que no tienen voz la pasen mejor en la vida y que sea igualitario, que todos los seres vivos merecemos vivir una vida digna y con alegría y con amor.